Y para que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque hoy quería traer un vídeo muy pero que muy interesante Alejo Igoa va a una casa abandonada y se encuentra un payaso Esto es un vídeo de hace más de dos años, de Alejo Igoa Y me dice, anhelo, ¿por qué traes ahora este vídeo? Porque fijaros quién está ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues ya sabéis que a Fede estamos investigando y algo le está pasando O sea, como que a Fede, después de ir al motel de payasos y tal Hace un año también estaba persiguiendo una persona enmascarada Y tenemos varias teorías que puede ser, pues yo que sé, un payaso loco o algo que esté persiguiendo a Fede O yo que sé Y he dicho, hostia, Ian, bueno pues hizo vídeos con Alejo sobre una serie de payaso y tal Eso es ficticio Pero vamos a ver qué pasa ¿Y si es Ian que le está gastando una broma a Fede? Que no creo, ¿no? Porque había una persona que estaba persiguiendo a Fede desde hace más de un año Echándole fotos con drones Yendo al cementerio cuando iba a él Sabía todos sus movimientos antes de que lo hiciese por los vídeos O sea, muchísimas cosas Vamos con este vídeo A ver Esto me encanta, ¿eh? O sea, voy a estar callado porque estoy como tenso de que están en una casa abandonada Y un payaso loco que nos está persiguiendo Y está Ian Miren los techos Esto es como una casa abandonada Es que Ian el pobre es el que menos cosas de miedo le gusta y le pasa todo Nada, esto hace mucho no está mirado Miren, hacia allá hay otro piso Hay una ventana abierta Hay una ventana abierta Yo creo que por ahí podemos salir Uy, pero acá Entramos todos por acá ¿Qué? No No, esto de nada No, no, salgamos de acá Salgamos de acá, por favor ¿Cómo vamos a hacer para salir de acá? Ahí hay una Hay un globo Hay un globo Acá tiene que estar el payaso Acá tiene que estar el payaso Acá tiene que estar el payaso Otra vez Hay un globo Acá lo tengo el payaso Pues no hagas tanto ruido, por favor Tú me imaginas que hay un payaso loco en una casa abandonada Y tú ves algo Y empiezas a gritar como loco ¿Aquí hay un globo? ¿Aquí hay un globo? ¿Hay más globos? ¿Cómo que hay más globos? ¿Dónde hay más globos? ¿Sigue los globos? Sigue los globos No Más globos ¿Pero por qué siempre pasa lo mismo con este payaso? Aquí hay otro Aquí hay otro No, no, esperen Nos estamos acercando Nos estamos acercando al payaso Estoy intrigado ya, eh No lo toquen, no lo toquen, chicos Ustedes no lo toquen, por favor Vale Que chico está lejos Y que chico está allí, eh Vale, vale, vale ¿Por qué no está jugando al payaso? ¿Qué quieren con nosotros? ¿Quieren otra vez llevarnos a ustedes? ¿A ustedes les dijo algo el payaso? No ¿Le contaron en nuestra casa? No, no, no Solo que estaban enojados con ustedes Ya si te fijas aquí está muy callado, ¿no? Como que Ian aquí no era tan... Como ahora que es ¿Pero enojados por qué? ¿Qué le hicimos nosotros? No sé, dijo que algo le hicieron Pero no nos dijo qué ¿Podemos irnos de acá? Uy, no, pero por acá no se puede saltar ¡No, pero ahí se va tú! ¡El gato! ¡Ahí se va a decir! ¿Dónde? Tienen púas O sea, tú fíjate Esto para saltar tiene púas ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El señor nos está mirando! Bueno, a ver, es un gato que se está mirando Tampoco... Tampoco se va a matar el gato ¿Será el payaso reencarnado en un gato? No, vamos para adentro Yo aquí si el payaso no es una persona Es en un espíritu No, 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 no Vamos para adentro No, no, no Venga adentro, venga adentro Venga adentro Vamos a ver esto ¡Vamos, no, dale! ¡Vamos, vamos! Ian como siempre Ian en plan Por favor, vámonos ya Mira, 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 mira A ver Escúchame Esto es ficticio Eso está guay Eso es una serie que hicieron Pero tú ves un payaso Y te acercas a él En plan, los niños Se acercan ¿Qué se creen? ¿Que es un maniquí? Ah, porque están como poseídos, ¿no? Vengan, chicos ¡Locos! Yo no me animo ¡No, no, no, no! ¡Chicos, chicos! Están hipnotizados Están hipnotizados ¡Chicos! ¡Dejanos! ¡Vengan para acá, chicos! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Vengan, chicos! ¡Ey! 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 ¡Santi! ¡Teo! 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 ¡Ey! ¡No, no, vengan! ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos! Ian guacho guacho, tío ¡Ey! ¿Dónde está el payaso? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Dónde se fue el payaso? ¡Santi! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Santi! ¡Teo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está, ya está, listo! ¿Dónde se fue? ¿Para acá? ¡No, no, pero suelta estos globos! ¡Suéltalos, suelta! ¡No, no, no! ¡Deja esos globos, suelta! ¡Pero, espera! Creo que siguen hipnotizados ¿Están bien? ¿Santi? ¿Están bien? ¿Santi, ¿estás bien? ¿Te acordás de algo, Santi? ¡Ey! ¡Teo! 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 ¡Teo reaccionó! ¿Santi? ¿Estás bien? Sí ¿Cómo te llamás? ¡Santi! ¡Santi! ¡No, me preocupa, eh! ¡Santi! ¡Eh! ¡Santi! ¡Contentame, hermano! Vamos a buscar, hay que regresar ¡Ay! ¡Reaccionó, reaccionó, reaccionó! ¡Reaccionó! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver ahora mismo la entrada del payaso Si no lo coloqué ¿Cómo te sientes bien? O sea, yo me acuerdo que hubo un momento Que, bueno, y algunos canales Lo están haciendo ahora De que hubo una época En que que te persiguiese un payaso Era lo más común En plan serie De que me persigo un payaso loco Fíjate si está ahí De verdad, eh Se llenó YouTube Con que le perseguían payasos Hostia, me he cagado con esto, loco ¿Qué es eso? Ah, vale, es un coche Es el reflejo de un coche Digo, ¿qué es eso? Venía para acá Estaba por acá No le hace nada a los niños O sea, el payaso no le hace nada a los niños Pero, ¿qué se... ¿Por qué se sintieron? ¿Por qué se acercaron? ¿Por qué se acercaron al payaso? Otra vez, ¿ah? Otra vez, ¿ah? Es como hit ¿Eh? Ah, no Mira, está señalando más ¿Qué? ¿Hacia abajo? ¿Querés ir abajo? Venía acá, sentí ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! No, no, esperen Dejémoslo, dejémoslo Dejémoslo Claro, déjalo Déjalo, que se vaya con el payaso Hombre, déjalo Déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Cuidado, cuidado Que te caes Que te va a caer No, 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 se va a caer Eh, despacio Cuidado, cuidado Mira, mira Está señalando hacia allá Está señalando hacia abajo No, no, es que me da miedo ¡Qué tensión, eh! ¿Hacia dónde estamos yendo? Teo Teo, por favor Teo ¿Hacia acá? Agarra a tu hermano ¿Qué? ¿Dónde? ¿Hacia dónde? ¿Dónde? Yo ya quiero saber ¿Qué va a pasar con el payaso Cuando se encuentran con el payaso? No, 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 no Teo, no voy a ir a hacer nada ¡Eh, ya! Reacciona, reacciona ¡Eh! Teo Teo ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¡A la ventana! ¡Qué cosa es que me ha dado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sóltalo! 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 ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Sóltalo! 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 Y le está tocando la cara como ¡Ay! ¡Ay! ¡Chao! ¡Hay una escoba! ¡Chao! ¡Fuera! 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 ¡Andate! ¡No, no, no, no! Vale, el payaso ha entrado Pero el payaso no quiere hacer nada Él va andando con... ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran! Por eso hay más regla de tres Que el payaso puede como poseer a los niños Para que vayan con él A lo mejor el payaso es alguno cercano de ellos Pero cuando se pone la máscara Como que cambia, ¿no? Como que la máscara del payaso puede ser que Te posee aire cuando te la pongas Pues no actúes tú Estoy haciendo teorías como si esta serie Ya no se hubiese acabado ¿Sabes? El payaso de Alejo se acabó hace mucho tiempo ya ¡No, no, no, no! ¡Corran, se va! ¡No! ¡Agárralo, agárralo! ¡Aaah! ¡Venga, agárralo! ¡Corran, corran, corran! ¿Pero qué hay para allá? Los niños, cojan los niños ya ¡Vamos, sal! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Eh, eh! ¡Intente la venga a puerta! ¡Intente la venga a puerta! ¡Aye! ¡Sal, sal, sal, sal! Es un poco turbio que un payaso Vaya por los niños, ¿no? Y como que los niños quieran ir a por el payaso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡No nos podemos ir! ¿Eh? ¿Por qué tiene todo escrito? ¿Qué tiene escrito? ¿Qué? ¿Qué tienen? Para que tus amigos Para que tus amigos Estén en paz En paz La noche En la La Casa deben pasar ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¿Están bien? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué les escribió esto? ¿Qué les escribió esto? O sea que ahora como que el payaso Ha poseído a los niños Los tiene como una especie de hipnotizado Y si no le hace caso Aunque los niños se vayan El payaso puede atacarlos, ¿no? Pero es buena idea Está guapo La noche en la casa No, 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 no Hacemos la noche acá Hacemos la noche acá Para que no pase nada más Venga, venga, venga Entren todos Claro Qué buena idea Bueno chicos Vamos a pasar la noche acá Vamos a hacer lo que los payasos Nos estén ordenando Porque no queremos que esto Pase a mayores Que esto siga sucediendo Vamos a respetar lo que ellos dicen Así que yo voy a terminar este vídeo acá Pero vamos a continuar Me encanta, me encanta Y sobre todo Guillén detrás En plan Guillén no ha hablado apenas Guillén está por ahí dando vueltas Pero tampoco habla mucho Si os ha gustado este vídeo Que lo pongáis con un pedazo de like Si queréis que veamos más vídeos Sobre Alejo con payasos O cosas así Pues echaremos un vistazo Este vídeo lo hemos visto Para ver cómo actuaba Fede Con el tema del payaso y tal La verdad que bueno Es un vídeo Es una serie que hicieron hace tiempo Y me hacía ilusión Ver a Alejo Pues de hace Dos o tres años, ¿no? Un Alejo mucho más joven Un Guillén mucho más joven Y nada Un beso Un abrazo, un te quiero, un adiós Hasta luego, chao, chao Eh, eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete